Muy buenos días a todas, a todas y a todos, claro está. Vamos a seguir con la limpieza de la cocina. Mira, mucha gente tiene un cajón desastre. Sí, el cajón ese que tú lo abres y va echando, va echando, va echando cosas. Yo también tengo uno, que lo tengo que arreglar. Pero yo, más que ustedes, de dinero no tendré más. Pero de porquería y de malura, todas las que tú quieras. Pero bueno, el caso, a donde vamos ahora. Yo no tengo solo un cajón. Yo tengo un mueble entero. Y llevo mucho tiempo diciendo, ese mueble lo tengo que arreglar. Ese mueble lo tengo que arreglar. Y está aquí en la cocina. Es la parte donde yo tengo la lavadora y la secadora. Esperaros que os ponga bien. Bueno, pues voy a poner la intro y os voy a enseñar mi mueble y mi sitio de sastre. Y lo vamos a arreglar. Venga, voy a poner la intro. Bueno, como estaba diciendo, la parte de la lavadora y de la secadora, esto es un desastre. Encima se va poniendo todo, por ejemplo. Ahora he quitado yo una lavadora de toalla, aquí en lo alto. Esto está fatal, pero lo peor. Voy a subir un poquito. Ahí está el termo. Este mueble. Este mueble me trae a mí por la calle de la amargura. Y ya he dicho, se acabó. Vamos a arreglarlo. Mira el mueble. ¿Lo veis? Arriba hay de to. Desde cosa pase dulce. Hasta cosa que he hecho yo, que he ido metiendo ahí. Y lo de abajo es enterito de todo de medicina. Aquí no se sabe lo que hay. Aquí cada vez que quieren algo, mirad. Una cosa por aquí. Otra cosa por aquí. Otra cosa por aquí. Todo lo que se le va cayendo. ¿Veis? Pues todo va ahí, a la parte de abajo. Más los productos que yo he comprado. Que, bueno, un desastre. Así que voy a quitar todo lo que hay en el mueble ese. Voy a tirar lo que no me sirva. Y vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a escuchar aquí las cosas. Por cierto, estoy con la bata porque aquí en Málaga hace muchísimo aire. Pero yo es que tengo frío. Dentro de 10 minutos voy a tener calor. Pero yo lo sé. ¿Y no me he maquillado? Pues no me he maquillado porque ustedes saben que para limpiar una no se maquilla. Por lo menos yo. Además, cada una que haga lo que quiera. Yo no me voy a maquillar. Pero además, no me puedo maquillar. Porque he lavado todas las brochas. Las usas y sin usar. Que ya hacía bastante tiempo de que no las limpiaba. Y las tengo todas secando en el salón. Así. Que me veis con la rutina hecha. Eso sí. Me he lavo la cara. Han puesto mi cremita y mis cosas. Pero sin nada de maquillaje. Y vamos a empezar. Primero voy a quitar todo esto. Que no sé dónde lo voy a poner. Vamos a empezar por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya lo he quitado todo, creo. Ahora voy a mirar ahí arriba. Y voy a limpiarlo. Mirad. Ayer compré este tarro en un chino. Me costó unos 75. Voy a quitar esto. Y voy a poner una parte de limpiador de este, este es de bosque verde, limpiador madera. Una parte de esta y otro de agua. En el cacharro este. En el cacharro este. Mirad, no me he dado cuenta. ¡Oye, pelo! No tenía las gafas. No me he dado cuenta de que aquí vienen las medidas. Le he puesto... Le he puesto... Pero así que me falta un poquillo. Le he puesto 350 y ahora lo voy a llenar de agua hasta arriba. Veis, y con esto es con lo que yo limpio los muebles de madera. Esto me lo dijo mi prima porque yo antes cogía un cacharrito, un cuenco de esto de lavar y lo echaba y con un paño le iba dando. Pero dice ella, échalo en un cacharro de esto y lo tiene ya siempre. Ahora aquí le voy a poner el nombre. Luego, cuando ya termine. Y antes lo tenía en uno de caché 7, me parece. Pero digo, voy a comprar uno de estos para tenerlo siempre y que las niñas sepan para lo que es. Porque vaya que lo cojan para otra cosa. Bueno, pues luego le pondré el papelito con el nombre. Voy a coger los trapos y os voy a poner para que me veáis. Vamos, que esto no tiene ninguna ciencia. A ver si hay alguno. Esto de adentro no es que sea madera. Esto es formica, de esta, como se llame. No me acuerdo como se llama. Pero yo le doy con lo mismo. Las puertas si son de madera. Me voy a subir un poquito más sin matarme. ¡Ay! Con esto, con esto, todo que viene. ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 Me voy a bajar porque es que yo en la altura hasta aquí llego que es el primer calor, más para arriba ¡Uff! que trabajito me cuesta y ahora no va a ir lo mismo que que había aquí vamos a cambiarlo porque la medicina voy a coger a ver, no sé si comprarme una caja así en una caja pero que sea cerrada y meterla en uno de los huecos que tengo del mueble o o como tengo aquí la lo mismo que tengo allí os lo explico vamos a ver, esperarse que yo me explique bien el mueble este que tiene boquetes del Ikea, pues yo lo tenía en el salón hace muchísimos años y cuando un día no me acuerdo si fue cuando compramos salón me parece que fue, no hace tantos años pues me lo traje aquí y cogí y le compré los cestos en un bueno, en uno, dos, en cuatro no tengo cestos, es de seis y le puse unos cestos para la ropa sucia para no tenerla por aquí como sabéis las que me seguí, que yo mi cocina no tiene lavadero, es totalmente abierta pues claro el bombo de la ropa siempre estaba el bombo más la ropa tira por al lado del bombo y entonces no sé si comprar una caja o comprar un cesto de estos y meter todas las medicinas y meterla en un hueco cuando se quiera algo pues se saca y se va mirando es que no sé, no sé, no sé qué hacer si comprar una cesta y ponerla ahí o un hueco de estos no sé qué hacer con tantísimas medicinas bueno, estas son las medicinas normales, digamos que las tengo que mirar porque habrá muchas que habrán caducado o que ya no nos sirva hay que llevarlas a la farmacia las que caducan y eso las medicinas de mi marido y las mías que nos tomamos todos los días sabéis las que me seguí que están en otro lado esto es las que se va metiendo ahí y ahí y ahí bueno pues no sé a ver ustedes qué me decís qué puedo hacer con las medicinas pero yo no quiero que se vean yo quiero que esté eso en una cestita pero en una cestita no cestita que no tenga tapadera no yo las quiero cerrar entera es que no sé porque cajones no tengo para meterla porque aquí en la cocina los cajones que tengo están utilizados yo digo de meterla a lo mejor en un cesto de estos que aunque estén abiertos pero se meten para adentro y no se ven o comprarme una caja de estas que tienen una cremallera o una tapa una caja bonita el rollo que estoy marcando yo aquí pero es que quiero que me ayudéis que aunque conteste tarde pero leo eh los comentarios los comentarios bueno pues aquí aquí no sé voy a pensar qué hago con esto y ahora vamos a hacer estoy pensando que como este es el mueble que está encima de la lavadora nada más que lo voy a poner de cosas para la lavadora voy a quitar casi todo lo que tengo aquí y lo voy a poner ahí y voy a empezar por los tarros que este lo voy a lavar ahora veis este tarros no sé me parece a mí que es del Ikea este tarros con su tapaderita que cierra así y yo le puse aquí el ochillete el ocio active de la ropa blanca que por cierto ay pero que había estado escuchando la lavadora todo el rato que yo estaba hablando ¿verdad? porque se me ha olvidado de pararla bueno ya la he parado perdonad que tengo que comprar porque no tengo voy a lavar el tarro y lo voy a poner aquí aquí tengo otro vamos a ver si lo puedo sacar aquí tengo el suavesante vamos a quitar cosas de aquí a ver si lo puedo sacar no tengo tantas cosas mira en el en este otro que también tiene la tapadera la voy a poner ahí tengo el bicarbonato que lo puse así para saber que era el bicarbonato este le voy a dar un limpión por fuera y este otro voy a quitarle la tapadera no lo puedo coger no lo puedo coger en este otro con con la de esta rosa es como el o si active ese pero para la ropa de color que la verdad que me parece a mí que yo no lo voy a comprar más porque no lo gasto esto lleva ahí bueno pues voy a limpiar estos tarros y los voy a poner aquí y ahora veremos cómo ahora veremos cómo sale el bicarbonato este de aquí que no tengo y este que es para la ropa de color y ahora voy a poner aquí esto que si lo gasto tanto para la lavadora como para para suelo también esto lo gasto yo para todo tiene un litro y me gusta me gusta mucho 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 este producto esto lo voy a poner aquí esto lo mismo el bicarbonato hoy hay bicarbonato yo veo el bi y ya está el vinagre de limpieza lo voy a poner ahí y ahora las toallitas esta que la uso yo también para la lavadora esta es para que los colores no se mezclen esta me hacía falta un tarro para meterla ay aquí tengo uno lo voy a lavar tengo otro que es en este tenía tenía yo el percarbonato percarbonato que no me sale pero oye no le cojo yo al percarbonato este o como se diga no le cojo yo no no lo cojo lo voy a lavar y voy a meter las toallitas ahora mismo mientras seco tengo el tarro que los acabo de lavar os voy a recomendar no se para donde estoy mirando bueno para donde sea os voy a recomendar un canal de aquí de youtube y también la veo mucho en instagram se llama la muchacha se llama juani os dejaré aquí abajo os dejaré el nombre del canal para que vayáis vayáis a verla es una mujer como yo es muy agradable y me gustaría que que le echarais un vistazo a su canal y al instagram y ahora estoy secando eh estoy secando el tarro y ahora le voy a poner que el otro día compre uno nuevo porque digo tengo pero muy poco vamos a ver como meto yo esto aquí así mejor si me estáis viendo que la iba a meter así pero creo que así es mejor creo yo vaya si mira ahí quedan las toallitas su tapadera y entonces vamos a quitar lo que hemos puesto y vamos a poner otro tarro aquí y se va a quedar así y aquí arriba sí voy a poner el ochiacho en este el vinagre voy a quitar voy a tirar esto me he traído de allí debajo del fregadero el producto este que me lo recomendaste ustedes y os tengo que decir que todavía no lo he utilizado que he planchado fácil todavía no lo he utilizado dos en uno elimina las arrugas pues lo voy a poner aquí para verlo y en el descarbonato he visto que tenía ahí un paquetillo y lo voy a echar voy a ver si le cabe todo bueno i i i esto que se vea pasionó me creo que otra cofa el carbonato su tapadera y vamos para arriba, mira lo que tengo aquí liado, ahora lo voy a enseñar subí el móvil y se me ha salido de aquí, esto aquí, el bicarbonato, no sé si ponerlo más para atrás ahí, voy a tirar esto a la basura y ahora mismo se va a quedar así, ¿por qué? porque no tengo más nada, que no os preocupéis que yo relleno rápido y ahora nos vamos a ir para abajo voy a quitar las toallas que tengo aquí, las voy a llevar al salón para doblarla bien, mira mira, aquí está la cafetera que teníamos, la antigua, que funciona bien, vamos, no es que esté rota ni nada, y dice mi hija, pues guárdala, mira con el café y todo, guárdala porque como los reyes nos trajeron una, bueno le trajeron, yo no tomo café, le trajeron una que creo que ya os lo he enseñado, pues esta está aquí para meterla en una caja y guardarla dice mi hija, mamá, a mí me gusta esta cafetera para mí, digo, pues hija, como antiguamente para tu ajuar, así que se la voy a guardar en una caja, esto no se lo que haré, porque esto yo no sé la caducidad que tiene, se lo preguntaré a ella, así que esto lo voy a poner en el salón, que ya tengo una caja preparada, para la cafetera, y la quito de aquí en medio, le compraría yo esto y todo. Bueno, y ahora voy a explicar, yo aquí tengo la tele, voy a quitar esto de en medio y el mando, yo aquí tengo la tele, que cuando limpio la pongo así, cuando estamos aquí en la cocina y queremos verla, pues la pongo para acá, ahora la quitaré para limpiarla, y además os voy a explicar, yo te lo estoy trayendo para este lado, ahora veréis, una maceta, vamos a ponerla por ahí, esto para tirarla, me la meto en el bolsillo, bueno, mira, esto es de un tapón de aquí, y ahora voy a explicar, cuando hicimos la reforma, porque fue porque se nos fue el agua de una tubería, no, de la comunidad, fue de la comunidad, que me salía agua, por el fregadero, me puso la cocina, y tuvimos que reformarla un poquito, y entonces me pusieron la lavadora y la secadora un poquito en alto, porque el enchufe está ahí abajo, yo aquí ya no tengo enchufe, está enchufado ahí abajo la lavadora y la secadora, y me la pusieron un poquito más alto, entonces esto es más alto que esta parte de aquí del fregadero, lo veis, es que como lo he puesto todo allí, veis, la parte de abajo del fregadero, entonces los enchufes han quedado ahí adentro, yo aquí no tengo enchufe, compramos el termoeléctrico y mi tele que está aquí, y aquí tenemos, que lo tengo que cambiar, un enchufe que va con un cable hasta la cocina, va muy buenísimo, como todos aquí en mi casa, buenísimo, pero quiero comprar uno para ponerlo así, aquí detrás de la tele, y que no se vea este armatote, pero ahora mismo es lo que tengo, y como es lo que tengo, pues lo que es ahí, mirad, se me ha quitado la esquina del beso, voy a echarlo todo para un lado, voy a quitar termo, que ahora mismo nadie lo va a utilizar, para poder limpiar estos de aquí, y os voy a explicar, aquí tengo yo, esto que me lo compré en el Ikea, y esto también, y aquí tengo el suavizante, y aquí tengo el gel para lavar, para la lavadora, ¿os lo recomiendo? Pues sí y no, si y no, voy a decir por qué, porque yo tengo que tener un vasito aquí abajo, que ahora lo voy a lavar, y otro para recoger lo que quieras, yo cojo este, lo abro, sale, pero cuando tú lo cierras, sigue goteando, aunque yo lo tenga un ratillo así, pero esto sigue goteando, así que tengo que tener siempre un vasito aquí abajo, porque si no, se pone todo lleno, y el suavizante, pues pasa lo mismo, tengo otro vasito que caiga directamente de aquí, y así, y lo veréis que están sucios, porque gotea, pero claro, si no tengo nada me gotea en la encimera, y siempre la tengo sucia, voy a lavar esto, y qué estoy diciendo, eso, que yo lo recomiendo, sí y no, por eso, por lo que estoy diciendo, como mono, creo que queda mono, ahí están las dos de estas, pero también, si tenéis un mueble como el mío, podéis tener los productos aquí cerrados, y ya está, yo como lo tengo, lo voy a seguir utilizando, voy a darle un limpión, a los dos cacharros, y a las cuatro de estas, y ahora lo quito y voy a limpiar todo esto, otra cosa que tampoco me gusta de esto, es que claro, tiene que estar en alto, porque si lo pones aquí, aquí no puedes poner nada, que lo podía poner aquí, pues sí, también lo podía poner aquí, voy a mirar, pues no, porque lo tendría que traer para acá, lo estoy viendo, no, ¿verdad? mira, si lo pongo aquí, aquí no, no me entra, lo tendría que traer para acá, y es lo mismo, cuando chorree, va a chorrear aquí, así que aquí, no se puede, aunque, y si pongo esa tabla allí lo harto, voy a, mira, esperarse un momento, he puesto arriba, el bicarbonato, y el, y lo de la baja color, lo de los chiáceos este de color, y abajo, he puesto la de esta, para que estén hartos, y esto de aquí, pero así que no lo veo, ¿cómo lo veis ahí? ahí, se quedaría todo, ese reito, lo que pasa es que la tabla esa está, demasiado alta, tendría que poner ahí cosas que no utilizaran, bueno, he puesto el bicarbonato, y lo de la ropa de color, yo, por lo menos, esto, la encimera, se quedaría, libre, no sé qué hago, lo tengo así por un tiempo, y después digo si me ha venido bien o no, voy a lavar los cacharros, y la de esta, y ahora veremos, yo creo que sí, vamos a verlo, bueno, el lavado es del suavizante, yo normalmente lo lavo, cuando ya me queda un dedito de suavizante, pero ahora, como tenía todavía, lo he echado, en un cacharro, lo he fregado muy bien, por dentro y por fuera, y tené en cuenta una cosa, esto de aquí, tanto por dentro, como por aquí, también hay que limpiarlo, porque las paredes, se quedan sucias, yo le he dado con el cepillito, en el cepillo no es, os lo voy a enseñar, con esto que es para quitar los pelos, se lo he metido por aquí, y he limpiado, y después veis que está doblado, porque lo he metido así, doblado, y lo he metido por aquí, y le he ido dando para ir para acá, porque las paredes se quedan, se quedan con productos, voy a secarlo muy bien, antes de echarle, que ya me ha pasado, antes de echarle el producto, cuando lo laveis, por dentro, no hace tanta falta, de jugarlo, porque va, va y ahora es, tened cuidado, porque yo lo he hecho, así, que es abierto, y he ido echándole el producto, y cayéndome, sí, yo que soy muy lista, tened cuidado, de que siempre, esté cerrado, y ahora voy, no sé si echárselo así, a ver, si no la lío, vamos a echárselo todo, y tengo este, que compré el otro día, porque este es dulcia, que a mí me encanta este, pero no había, y compré este de tarco, y sabéis que voy a hacer, lo mismo me vais a decir, bien, ve por Dios, pues mira, por Dios o por la Virgen, adentro, que se me va a derramar por todos lados, por todos lados, ya ven, voy a dejarlo un poquillo, que escurra, miren la que lío, no voy a tener yo la botella, ahí dando trote, para hablar para otro, eso nada, este con la virgen, este con su tapadera, esto ya lo he frío, ahí, y vamos a poner, el del suavizado, uy como pesa esto, por Dios, vamos a encuadrarlo bien, y ahora vamos, voy a hacer lo mismo, con el, con el derecho, lo mismo, lo poquito que había, lo echaba en este cacharro, y lo he lavado, igual que el otro, lo he lavado, el pitorrillo por ahí, por dentro, y ahora, con esto cerrado, vamos a echarle esto, y tengo aquí, este que compré el otro día, y como tenía tantas cosas, por medio, tantas porquerías, por medio, pues lo he estado, lo he estado gastando, porque aquí en mi casa, es lavadora diaria, si hija, somos muy limpias, aquí en mi casa, y voy a hacer lo mismo, lo voy a ir a creer, lo mismo, a tomar lento, a echarlo ahí, no es detergente, por detergente, cuidadito, de que esto esté cerrado, vamos a seguir, con la limpieza, os tengo que decir, que no es el mismo día, porque lo tuve que dejar, tenía muchos mareos, empezó un dolor de cabeza, muy grande, y tuve que dejarlo, en lo que habéis visto, y acostarme ahí en el sofá, porque es que no podía estar, yo empecé a tener mucho frío, y en mí es muy raro tener frío, yo siempre tengo calor, yo la bata, la tengo a lo mejor, cuando me levanto, y después al rato, tengo mucho calor, en que me estoy poniendo bien las mandas, y tenía mucho frío, yo pensé, que es raro, yo tanto frío, pero bueno, ahora cuando me ponga, a limpiar, y eso, me quito la bata, y ya está, pero no, lo tuve que dejar, acordáis que, bueno, acordáis, lo acabáis de ver, que estaba echando aquí, gel de la lavadora, y lo tuve que dejar, y acostarme en el sofá, pero bueno, venga, vamos a seguir, y ya os digo, he estado unos días, con unos mareos muy grandes, me puse la tensión, no era de la tensión, y digo, bueno, pues ya, ya se quitará, bastante tengo, para pensar también, en esto, me acosté, y listo, vamos a seguir, eché aquí, el jabón de, uy, que ruida, sexto, y lo voy a poner, en su sitio, voy a poner un poquito, más arriba, esto va para arriba, para abajo, y lo voy a poner, aquí, no estoy, muy segura, con esta, forma de ordenarlo, no estoy muy segura, porque aquello de allí, es que me viene muy alto, aquí no cabe, o busco unos tarros, más chicos, para tenerlo todo, aquí ordenado, o esto no, no me va a funcionar, pero bueno, esto sería, ponerle aquí abajo, los cacharritos, para cuando, para cuando goteara, y esto que es lo que yo lleno, para la lavadora, lo pongo ahí, también podría poner aquí, un, por ejemplo, este no, porque este, que estoy utilizando, para, para limpiar, pero también podría poner aquí, un trapito, un trapito, un trapito más chiquito, esto lo estoy poniendo, para que, hagáis una idea, esto aquí, y esto aquí atrás, a mí esto no me, creo que no, aunque claro, está todo cerrado, y tengo todo esto, no me va a poner más cosas, al final, esto se llena de cosas, ¿qué hago? voy a limpiar lo de abajo, lo voy a poner abajo, y os enseño, como yo lo tenía, y, 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 Le voy a dar un poco de todo esto de adentro que se queda, también hay resto de jaón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, voy a ponerlo todo aquí como lo tenía antes, a ver qué me decís, otra vez todo para abajo. Aquí me gustaría ponerle una celosía o algo para que no se viera esto. Yo antes el termo lo tenía en el mueble, pero lo tuvimos que quitar porque este termo no nos cabía. De alto y de ancho casi casi lo tuvimos que quitar. Y ahora, pues claro, se ve esto. Y no sé si ponerle aquí una celosía, así, aunque se quede ese hueco sin nada adentro. O a ver ustedes qué me decís. Bueno, así es como estaba antes. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo dejo? ¿Así o lo meto aquí? De verdad, que no sé qué hacer. Si dejarlo así, si subirlo arriba y que esto se quede sin nada. A ver si me ayudáis. Ahora se va a quedar arriba, porque como nunca lo he tenido, pues se va a quedar arriba. Pero decirme, vamos a ponerlo arriba otra vez. Lo voy a dejar sin un tiempo. Que veo que me es cómodo. O lo dejo. Que veo que no. O lo vuelvo a poner aquí. Así que, se acabó. Voy a limpiar la puerta. La mordurita, la mordurita. Que bien se limpia la mordurita. La mordurita, la mordurita. Que bien se limpia la mordurita. La mordurita, la mordurita. Que bien se limpia la mordurita. Voy a traer la tele para acá. Para limpiarla. La mordurita, la mordurita. La mordurita, la mordurita. La compré el otro día. De bosque verde. Multiuso. Con este. La mordurita. La mordurita, la mordurita. La mordurita, la mordurita. La mordurita, la mordurita. La mordurita, la mordurita. El otro día. Este os dirá a la que no sea así. mira, aquí voy a poner la bandeja con la macetita esta, hacía falta ya os digo tapar todo esto de aquí pero no sé cómo y aquí se le voy a poner, voy a buscar algo he cogido esta manzanita que es una vela que la vamos a encender ahora y aquí no voy a poner más nada, sé que está muy feo tanto esto de aquí como esto de aquí pero ya os digo, esto voy a buscar un alargador de estos que sea sin rectangular aunque tenga dos nada más para la tele y para el termo y los condos detrás de la tele, lo que pasa es que no hace falta que sea muy largo el cable y me parece a mí que de los que yo tengo no hay ninguno tan largo bien, he puesto uno he ido a por un alargador y que va, el cable era corto y me he acordado que yo tenía uno en el salón desde el árbol de navidad y ese he puesto mira ven no es lo suyo pero bueno no es el mastodonte ese que tenía este se instala pero así cuando se entra no se ve no va a venir nadie a decir que ahí hay un alargador pero bueno yo sé que está ahí y este cable sí es que esto lo suyo era lo suyo era que no es que ahí se va a quedar que no puede ser todo tan perfecto como yo quiero pues ya está aquí pues ya veré lo que pongo si compro algo si no compro nada si lo dejo así voy a encender la velita aquí es que una quiere la casa de revista y de revista no es la casa es para vivirla para vivirla cómodamente sin tanto de to porque es que tenemos mucho de to que al final no hace falta la mitad la verdad bueno que os ha parecido como ha quedado esto ya os digo voy a probar ven voy a probar a ver si así me gusta que no me gusta o lo bajo aquí y ustedes en comentarios me decís que me voy que voy a atender los trapos nos vemos en el próximo vídeo pues claro que sí digo no nos vamos a ver nosotras venga muchísimas gracias a todos perdonad las pintas perdonad las pintas que tengo pero es que yo limpio así en mi casa o en ropilla de esta de esta por casa o en pijama o como ahora con la bata que ahora tengo una calo con la bata lo que pasa es que digo me la voy a poner porque en el otro vídeo salía con la bata pero bueno es igual muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo se acabó ya no os lío un besito chao chao